... Está esperando el colectivo Está esperando el colectivo, bueno, tengo que esperar porque bueno, ahora hay menos recorrido ahora, así que bueno, hay que esperar un poquito más pero bueno, como le decía acá al muchacho, yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en realidad mucho con el paro, pero sí estoy en desacuerdo con el gobierno no creo que sea la forma, pero bueno, soy consciente que de alguna forma hay que reclamarlo la verdad el sueldo es el mismo y la verdad cada vez se dificulta más llegar a fin de mes o pagar todas las cosas Estamos en contra del Fondo Monetario Internacional el memorando de entendimiento donde congelan los salarios de los jubilados donde a los jubilados le tiran a la baja desde la reparación histórica hasta los salarios que están cobrando en este momento los despidos que están sucediendo en el ANSES a cuenta gotas no es nada más ni nada menos que lo que está haciendo en este momento el gobierno que es de financiar el sistema previsional Yo trabajo en el anexo de Rivadavia y fui una de las 80 despedidas del casino de allá de Rivadavia quedaron 4 chicos afuera fui la única en el caso que yo volví a entrar por el gremio que gracias a ello yo estoy acá la estoy peleando y la estoy luchando al lado de ellos echaron muchas personas injustamente que decían que eran ñoquis y no El que está viviendo el sector trabajador y el pueblo en general a la docencia universitaria le afecta tal vez un poco más porque hasta el día de la fecha, hoy 25 de junio no tenemos convocatoria a nuestra paritaria nacional además debemos también tener en cuenta que el ajuste y el recorte no solo cae sobre los bolsillos de los trabajadores sino también sobre el funcionamiento de las universidades y esto sabemos que va a perjudicar y va a influir directamente en las condiciones laborales y en las condiciones de funcionamiento de todas las universidades del país en particular también en la Universidad Nacional de Cuyo Acatando el paro y acompañando al paro nacional de todos los compañeros por la apertura de paritaria porque estamos sufriendo verdaderamente lo estamos viendo ya en las escuelas tremendo como está llegando el ajuste a nuestros alumnos en la escasez de la merienda en el ausentismo de los alumnos porque ya no les alcanza el abono digamos que todos los días nosotros vemos en las escuelas como el ajuste está llegando al hogar directamente de los alumnos es muy triste la realidad y lo estamos percibiendo ya en una forma dramática Bueno, la crisis a los trabajadores de televisión nos afecta igual que a toda la masa de trabajadores perdemos poder adquisitivo tenemos que gastar demasiado de nuestro dinero en tarifas y eso hace que baje muchísimo el consumo que haya compañeros que están con problemáticas igual creo que los demás gremios no quiero hablar puntualmente de televisión pero entiendo que esto nos afecta a todos los trabajadores y eso hace que nosotros tengamos que salir a la calle a hacer el aguante me parece que la única salida es esa Y nosotros estamos acá en esta marcha para declamar la reapertura paritaria y por las condiciones de trabajo que tiene nuestro hospital Estamos muy contentas nosotros acá en la movilización porque vemos que ha venido mucha gente que ha sido la verdad contundente así que nos pone muy feliz eso que los mendocinos y el pueblo lo esté despertando ante esta crisis de este gobierno Los trabajadores principalmente con sus representaciones gremiales para decirle a Tornejo que vamos a derrotar el ajuste que vamos a hacer respetar los convenios colectivos de trabajo y los pases a plata permanente que se conquistaron con la lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!